Con la certificación de Rainforest Alliance, hemos tenido tres principios básicos de crecimiento en esta asociación de San Juan de Chene. Uno es el tema de producción, en las cuales hemos mejorado bastante. Otro que ha sido el cuidado del medio ambiente. También hemos conservado lo que son los ecosistemas. Y otro es el tema social, en el cual hemos incluido con la convivencia dentro de la comunidad, el puesto de salud, educación, en las cuales nosotros hemos avanzado bastante. Porque antes, cuando empezamos con Rainforest y los trabajos, la producción era 400 kilos. Hoy por hoy, en cuatro años, estamos mejorando en 800 kilos. Y en algunas parcelas que ya lo estamos trabajando tecnológicamente, ya tenemos una producción de 2 toneladas por hectárea. Y que es una producción de criollos sobre criollos, que en la actualidad es el boom del cacao. Porque es un cacao conservado en este sitio nativo, en las cuales nosotros hemos mejorado el tema genético, en las cuales nosotros conservamos para que este cacao siga conservando el tema y sabor de buena calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!